¿Eres mexicano? ¿Vives en México? ¿O te interesa saber cuánto cuesta el club de Fortnite en México? Si esto te interesa, no te pierdas nada de este vídeo porque ahora mismo lo vas a averiguar. Lo he reventado, lo he reventado, ¿eh? Es uno de vida, uno de vida. Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Soy Hidalgo Lito y bienvenidos a un nuevo capítulo del club de Fortnite en el que hoy vamos a hablar sobre lo que cuesta el club de Fortnite en el país de México. Si estás interesado en saber el precio que ronda el club de Fortnite en México, eres mexicano o porque vives en México o por cualquier otro motivo, da igual lo que sea, pero estás interesado en saber el precio del club de Fortnite, estás en el vídeo adecuado. Antes de todo sí que voy a decirte que si te gusta este tipo de contenido o quieres animarme a seguir más contenido como este, aquí debajo tienes el botoncito de color rojo para poder suscribirte a mi canal que es totalmente gratuito y te recuerdo que debajo también te voy a dejar un link directo hacia mi lista de reproducción sobre vídeos del club de Fortnite anteriores que ya tengo resolviendo un montón de dudas y creo que te puede interesar muchísimo. Así que vamos a empezar con el vídeo de hoy. Muy bien chicos, me he venido aquí a la página de Epic Games donde aquí está todo con la mayor sinceridad posible y he encontrado un apartado en el que aparte de mostraros el precio en México, también os muestra las ventajas que tenéis a la hora de haceros miembros del club, de acuerdo, que ya que estáis viendo este vídeo os voy a explicar también, me voy a enrollar, os voy a explicar también un poco las ventajas del haceros miembros y qué es lo que os centra, de acuerdo, pero respondiendo a la primera pregunta que es justamente el título del vídeo, cuánto cuesta el club de Fortnite en México, aquí he encontrado, por fin, porque ha sido un poco complicado, pero lo he encontrado, justamente os dice el precio real que vale en México, de acuerdo, que sería unos 230 pesos mexicanos, de acuerdo, esto lo he estado mirando y equivale a dólares, equivale a unos 11,45 dólares aproximadamente y en euros suele rondar unos 9 y algo, no llega a 10 euros, más o menos, pero en pesos mexicanos, que es lo que hoy venimos a mostrar, son 230 pesos mexicanos, de acuerdo, y una vez que te haces miembro del club de Fortnite, lo que te va a entrar, atento, es el pase de batalla directamente, esto es nada más hacerte miembro del club, de acuerdo, tú pagas esta membresía y automáticamente vas a recibir el pase de batalla, también te van a dejar mil pavos, de acuerdo, aquí lo tenéis, mil monedas cada mes, de acuerdo, o sea, cada mes que seáis miembros activos del club de Fortnite vais a recibir mil pavos para que vosotros os los gastéis en la tienda o en lo que vosotros queráis, de acuerdo, también os van a dar un paquete mensual, de acuerdo, el paquete mensual incluye a una skin, una skin pues con sus objetos, con sus picos, con sus historias, de acuerdo, cada mes el club de Fortnite saca un pack, de acuerdo, así que vas a recibir un pack cada mes que sigas suscrito al club de Fortnite, pero muy atento porque si tú te suscribes de mediados de mes o a finales de mes vas a poder recibir dos packs del club, porque tú recibirás el pack del club en el que te hayas hecho miembro y aparte como aunque tú te des de baja, aunque tú canceles el club una semana después de haberte hecho miembro, Fortnite te va a mantener como miembro activo durante un mes, de acuerdo, si tú te haces miembro, me lo invento, el 15 de febrero y te das de baja el 20 de febrero, aunque tú te des de baja el 20 de febrero, Fortnite te va a mantener como miembro activo hasta el 15 de marzo, de acuerdo, eso que significa que vas a recibir el pack del club del mes de febrero y el pack del club del mes del marzo, de acuerdo, las dos skins, los pases de batalla chicos, únicamente los vais a recibir dos pases de batalla si os hacéis miembro el mes anterior al que salga el nuevo pase de batalla, de acuerdo, si el mes que viene, si tú te haces miembro el 15 de febrero, pero en marzo continúa el pase de batalla con el que tú te has hecho miembro, obviamente no vas a recibir dos pases de batalla, pero si tú, por ejemplo, te haces miembro el 15 de febrero y resulta que el 10 de marzo sacan el siguiente pase de batalla, vas a recibir los dos pases de batalla, muy importante saberlo chicos, respecto a los 1000 pavos, esto ya sí que os tengo que decir que para que os den los siguientes 1000 pavos, tenéis que abonar la siguiente membresía, de acuerdo, no vayáis a esperar que os den 2000 pavos porque no va a suceder, para que os den los siguientes 1000 pavos tenéis que abonar la siguiente membresía, de acuerdo, así que este es el vídeo de hoy, no tiene mucho más misterio, 230 pesos mexicanos vale el club de Fortnite en México, de acuerdo, espero que os haya servido de mucha ayuda este vídeo, os voy a recordar que tengo una lista de reproducción con bastantes vídeos del club de Fortnite, en el que resuelvo bastantes dudas sobre el tema de la renovación, sobre qué pasa si no pagas, sobre cómo pagar solo un mes, sobre también hablo, tengo un vídeo detallado sobre los 1950 pavos, que es lo que pasa si tú tienes el pase de batalla comprado de tu bolsillo, y luego te haces miembro del club de Fortnite, tengo un vídeo, bueno, más bien, tengo dos vídeos hablando respecto a eso en concreto, porque esto que hay muchísimas dudas, de acuerdo, aquí debajo tienes el link a mi lista de reproducción para verte cualquier de estos vídeos, y te voy a dejar también mi careto aquí a la derecha para que puedas suscribirte a mi canal, que recuerdo que es totalmente gratuito, y dejarme un fuerte pulgar arriba si te ha gustado el vídeo, espero que sí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias!